Bueno, además le doy con la música para acá Y nos venimos con este unido tema Que dice, así Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Hacen los movimientos del sol Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Hacen los movimientos del sol Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Muere, el gusano muere Muere, el gusano muere Muere, el gusano muere Uy Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? 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 El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, así, así Muere, gusano, muere Muere, gusano, muere Muere, gusano, muere Muere este gusano Se meta el gusano Su, 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 su... Me fui a pasar la tarde, junto con Minerita Nos fuimos caminando, tomamos la lomita Con comunidad, nos tiramos al bar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Y fui diciendo cosas, lo que pare y haciendo Con comunidad, nos tiramos al bar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Algo a que no se olvide, que no se olvide nuestra vida De cosas maravillosas, como la tarde que tendría Algo a que no se olvide, que no se olvide nuestra vida De cosas maravillosas, como la tarde que tendría Me fui a pasar la tarde, junto con Minerita Me fui a pasar la tarde, junto con Minerita Nos fuimos caminando, tomamos la lomita Con comunidad, nos tiramos al bar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Y fui diciendo cosas, lo que pare y haciendo Con comunidad, nos tiramos al bar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Algo a que no se olvide, que no se olvide nuestra vida De cosas maravillosas, como la tarde que tendría Al que no se olvida, que no se olvida una extravida Hay cosas maravillosas y monasar que intenten ya La hierba se movía, se movía, se movía 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 Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba sentadito y la busleta en la ventana Y sales tú, papá de tu, cantándome de ratero Al momento yo le digo, chimo chito es barradero Te mantuve, te mantuve, te mantuve y te vi Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Porque hasta otro que se tenga, que más tenga, y te doy Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Serían las dos, serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba sentadito con mi frente en la ventana Y sales tú, papá de tu, cantándome de ratero Al momento yo le digo, chimo chito es barradero Te mantuve, te mantuve, te mantuve y te vi Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Porque hasta otro que se tenga, que más tenga, y te doy Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Te mantuve, te mantuve, te mantuve y te doy Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Porque hasta otro que se tenga, que más tenga, y te doy Hoy no tengo ni más tengo, ni te tengo, ni te doy Y seguimos saludando a todos los amigos Que les sean bienvenidos y bienvenidos Y arranquense compadre Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Poemas de todos, poemas de todos Poemas de todos y levante las manos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile ha cantajeado Ahora todos, dicen así Bailemos toge, toga, bailemos con el aso Bailemos toge, toga, 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 toga naso Bailemos toge, toga, bailemos con el aso Bailemos toge, toga, 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 toga naso Bailemos toge, toga, beac certi en tu con cos Voemas de ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Voemas de ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten las manos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Ahora todos, mis enasen Bailemos con el azo Mi caela, mi caena Quedo tiene sal, mamiya Mi caela, mi caena Quedo tiene sal, mamiya No sé lo que me pasa, no te voy a caminar Mi corazón se para y ya empieza a gritar Tequi, 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 tequi Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-te En la mica era que tú tienes alma mía En la mica era que tú tienes alma mía Conozco lo que me pasa cuando acabo caminar Mi corazón se para y empieza a andar Te quita, te quita, te quita, te quita Te quita, 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 te quita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando tengo que mirar Mi corazón se para y pisar y tan Y ahí se va Picaena con Fales Y seguimos, seguimos, seguimos La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, duélvetela a poner No importa lo que pase, hay que mojar el pie Quítate ya la bota, duélvetela a poner No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 Quítate ya la bota, duélvetela a poner No importa lo que pase, hay que moverse bien Quítate ya la bota, duélvetela a poner No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y seguimos, seguimos, seguimos Vamos a seguir con el gesto ahorita Ahí se lo ando a todos mis amigos Que estén en el disto lugares Están bienvenidos con nosotros Yo creo que estamos contentos, felices Están bienvenidos con ustedes Y vamos a poner a mi amigo Alexander Que nos trae por ahí compadre Y las melodías Tócalo bonito compadre Y venimos grabaciendo Y vamos a ver compadre eso Arriba de un pequeño tonista Eso, eso, eso Seguimos con la música bailando Disfrutando por acá Porque que bonito estar con ustedes Disfrutando la música Y que más En estos bellos lugares San Francisco El Romblar San Yuyo El Durazno Duraznito Laguneta Para allá Los Isotes También para allá A todos los lugares Bonitos para acá De este bellísimo lugar De Santa María Xalapan Muchas gracias Obsesión Musical Sigue más Sin dos Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me atriste Evito amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Tomaré por tu alma Oye, traicionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Que te probaré Por tu alma Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me atriste Evito amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu amor Oye, estacionero Que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu amor Y vengo amarte Ya recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Y dice mi vida Lo que más quise De muy buena noche Si no encuentro nada Oye, estacionero Que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu amor Oye, estacionero Que yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu amor Contar una historia Una famosa persona Todo nos conoce Con el apodo de Chona Todo nos conoce Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no se que se escondía Y aria van un baile Si se compra una botella Y aria van un baile Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente le mira Y le quiza a Narita Vamos, bravo Chona Nadie te puede igualar Vamos, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la edita Lo mejor de la Chona Para que me edita Y la Chona se mueve A la razón que le toque Y yo baila de todo No se pide en su trupe Arriba yo Obsesión Musical Y eso Sí Puro bien Contar una historia De una famosa persona Todo nos conoce Con el apodo de Chona Todo nos conoce Con el apodo de Chona Son Mario Dice Ya no sé qué hacer con ella Y aria van un baile Si se compra una botella Y aria van un baile Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente le mira Y le empieza a naritar Vamos, bravo Chona Nadie te puede igualar Vamos, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita La mejor de la Chona Para que bravita Y la Chona se mueve Los ritmos que le toquen Ella baila de todo No se pide en su trupe Como me gustan los pescudes Es que venden en Tijuana Como quisiera tener oro Para chuparlo en la semana Como me gustan los pescudes Es que venden en Tijuana Como me gustan los pescudes Eso es como quisiera Todos los pescudes Los pescudes Como me gustan los pescudes Como me gustan los pescudes Huesos del pollo Como me gustan los pescudes Es que venden en Tijuana Como quisiera tener oro Para chuparlo en la semana Para chuparlo en la semana Como quisiera tener oro Para chuparlo en la semana Como me gusta Eso es como me encanta Eso es como quisiera Eso es como quisiera Que venden en Tijuana Para chuparlo en la semana Como me gustan los pescudes Donde en Tijuana Como me gustan los pescudes Huesos del pollo 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 Se, 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 se Y con placeto Y venimos compadre eso Y arrojece, arrojece, arrojece Andale chica divina vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la comida secaba Andale chica divina vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la comida secaba Vamos a mover el bote, mamacita vamos a ver el bote Al chica divina vamos a ver la charanga vamos a mover el bote porque la cumbia se cava Andale chica divina vamos a ver la charanga como dice Vamos a ver el bote chiquitito, vamos a ver el bote Ya se está asentando el rancho en el vino del pueblo Las pequeñas leyes y leyes, leyes va para la gente Que Dios se siente, que Dios se siente Antes llenaban la troca con mace y con frijol Ahora está ya nadie o no te fue lo que la misma dio Los hombres se van para el norte para invistir a la pobreza Algunos se vuelven gringos, no regresan con sus viejas Que Dios se siente, que Dios se siente Las muchachas muy bonitas se arreglan y se perfuman Pa' buscarse un marido, son las que dan que tristeza Una chava que conozco que tiene nada y cara el rancho Se peló con un chilango y ya no está aquí presente Que Dios se siente, que Dios se siente En mi rancho la pobreza y el calzón Hasta los más ricos tenían buenos cargos Y en la B, pa' niope, 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 novia del Sancudo Y en la B, pa' niope, niope, novia del Sancudo La B, pa' niño de su madre Y es la vez, pañope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco. Y es la vez, pañope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco. Y llegó el sacudo, loco, loco. Y continuamos Y venimos compreciéndoles Así que recuerden Si otra jefe, su novia, su esposa, su prometida Mi padre, puede irse a jalar un ratito Porque ahora seguimos compreciéndoles Con lo mejor de la música Al ritmo de audición musical, por supuesto Así que recuerden que ahí estaremos Un beso con un tipo de eventos Ahí estamos, a sus órdenes Y estamos a sus servicios Y ahora recuerden que aquí estamos Y nos metemos a una casa Joder, está ahí más bonito, compadre de eso Súbate, compadre ¡Vamos! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué digo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay, amor divino! ¿Por qué tienes que volver? A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Cuando algún día el amor te encontrará ¡Ay, amor divino! Y pronto tienes que volver a mí Y el olor es fuerte y no soporto Porque si farás pensando en tu amor Quiero entretenerte y vestarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón ¿Y cómo te extraño, chiquitita? ¿Es ese día que te gusta, eh? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay, amor divino! ¿Por qué tienes que volver? A mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte y vestarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Yo no sé como se Lo que tienes que volver a ver Quiero verte, tenerte y vestarte Pero no soporto Todos mi corazón Cuando te mestres